La respuesta a este informe fue inmediata. Uno de los implicados, el ex ministro aprista Agustín Mantilla, hizo sus descargos a través de su abogado Mario Cabañaro. Luego de las primeras conclusiones que diera el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, muchos ya empezaron a hacer sus descargos. Tal es el caso de Mario Cabañaro, abogado defensor del ex ministro Agustín Mantilla, quien fue involucrado con una serie de violaciones a los derechos humanos durante el régimen aprista. Y por su presunta vinculación en la muerte de Rodrigo Franco, ex militante aprista y ex presidente de la Empresa Nacional de Comercialización e Insumos, ENSI. La Comisión de la Verdad ha hecho un informe en relación con el caso del señor Agustín Mantilla, que no se ajusta a la realidad. Se basa en pruebas, supuestas pruebas diría yo, referidas a informaciones periodísticas de algunos diarios, revistas de varios años atrás. Además, testigos de oídas que dicen que le dijeron que habrían sido, cosas por el estilo, sin ningún fundamento. Realmente es una acusación que no tiene mayor justificación legal y realmente esa acusación no puede prosperar de ninguna manera. Además, Cabañaro dijo que la actual retención de su defendido en el penal San Jorge tiene una intervención política. Juan Carlos Alcántara, 24 horas.